¿Qué es Misiones? Misiones es alcanzar a los futuros líderes de esta nación mientras se preparan en nuestras universidades. Es compartir el amor de Cristo con sus estudiantes de naciones como Asia, África, el Medio Oriente y Latinoamérica. Misiones es cambiar la vida de un estudiante. Es cambiar el futuro y transformar el mundo. Misiones es CAI-Alfa. Bendiciones a nuestras familias de Northclad. Somos Samuel y Rosa Garza, sus misioneros a España. Estamos muy emocionados por lo que Dios está preparando para que hagamos en Madrid, España. Dios nos ha llamado a ser misioneros después de más de 25 años de servirle en varias posiciones de liderazgo en la iglesia y aún de tener nuestro propio negocio con mucho éxito. Hemos decidido dejarlo todo, atender su llamado e ir. Una misión es cumplir la palabra de Dios. Unos deben enviar y otros deben ir. Leí una declaración una vez que decía, todos dieron algo, algunos dieron todo. Y esto realmente impactó mi vida. Mientras otros dan algo a misiones, algunos de nosotros lo damos todo. Y juntos así realizamos la gran comisión. Estamos muy agradecidos con todos los que ya se han comprometido en apoyar nuestra misión y animamos a los que no se han comprometido a unirse con nosotros para así ganar España para Cristo. Para los misioneros nubi, misiones significa ser la mano de Dios extendida a todo aquel que lo necesita. Tocar a lo que nadie toca. Amar a lo que son difíciles de amar. Ser una voz para los que no tienen voz. Buscar justicia para aquello que tienen. La gente se aprovecha. Muestra misericordia, gracia y compasión a pesar de las circunstancias y obstáculos. Misiones para los misioneros nubi significa predicar con nuestras palabras y nuestras acciones, reflejando siempre el amor sobrenatural y coloroso de Dios que puede y quiere cambiar a las personas para ser enseñanzas fútiles para su gloria. Misiones para los misioneros nubi significa dar todo lo que tenemos y quiero permitir que Dios fluya a través de nosotros para que podamos dar un mal. Misiones para los misioneros nubi.